Bronco Se rompieron sus tobillos Yo no tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a hacer camino Va a correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacerme un sitio En el más allá Se fue Caballo loco que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue El más amigo, el más broncudo ya se fue Pero regracen un potrillo que se ve Nego fuerte y bronco como él Ay, 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 ay Se fue mi enemigo bronco Se fue a ver qué hay más allá Se fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo no tuve que acabar Mientras le decía despacito Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a hacer camino Va a correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacerme un sitio En el más allá En el más allá El más amigo, el más broncudo ya se fue Pero renacen un potrillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Negro fuerte y bronco como él Negro fuerte y bronco como él ¡Gracias por ver el video! La gracia es el abuelo Si es tu cancho Entre más allá